Hey YouTube, es aquí Joe, de Joe's Kilowatt Power, y en este video les vamos a estar explicando brevemente lo que es un Surge Protector, por qué debe utilizar un Surge Protector, y de qué manera es que se instala el Surge Protector. Así que, si están interesados en proteger sus equipos en sus residencias, debido a los altos voltajes, también el clima, los rayos. Y recuerden que este canal de YouTube es para las personas que están estudiando electricidad, o están ejerciendo la profesión, o son auxiliares eléctricos. Saben que aquí van a conseguir los consejos, los videos de instalaciones, de generadores, también de paneles de distribución, breakers, circuitos, interruptores, MC, de todo tipo de instalaciones eléctricas. Así que, suscríbase en abajo, denle en like, share, porque siempre hay alguien allá afuera que necesita algún servicio eléctrico, y tiene interés en aprender cómo hacer una instalación eléctrica. Hoy es sobre Surge Protectors. Para las personas que me han preguntado qué es un Surge Protector, pues aquí les estoy ilustrando uno. Este es el Schneider Electric, un Square D Surge Home Protection. Por lo menos este es de 80 kilomperes. Alcanza un máximo de 80 kilomperes, que es muchísimo. Estas unidades, pues, son instaladas, muchas veces se instalan en el panel de breaker. Todo lo que, pues, que ubicamos en la electricidad sabemos lo que es un panel de breaker. Este es Surge Protector. ¿Para qué se utiliza? Este, esta unidad se utiliza para proteger todos los que son los seres electrónicos y los utensilios eléctricos de la residencia. Todos sabemos que aquí nosotros, en Puerto Rico, pues, tenemos todo este tipo de problemas a diario. Y muchas personas me han llamado para, para que les sale una protección, ya que se les queman las computadoras, los modems, los lavaplatos, lavadoras electrónicas, todo lo que tenga un board, si cae un rayo y no tiene una protección debidamente, van a sufrir daño en el equipo. Y como todos sabemos, pues, ahora la compañía nueva Luma, pues, no se está siendo responsable por los bajones ni las bajas de voltaje, que son la causa número uno que lleva a estos daños de estos equipos. Pues, lo que hacemos es instalar este tipo de Surge Protector. Por lo menos este trae cable número 12, este trae el vivo, el ground y el neutral. Para que todos tengan conocimiento, este es el tipo 1. Vienen tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 y tipo 2 son los que se instalan en lo que es el supply side, en la base del contador, o se instala en el panel de breaker, como tal. Este es un tipo 1. Este se puede instalar en ambas, exterior y interior. Son muy buenos, porque, en verdad, muchas personas se le ha dado este servicio. Y esta unidad se sacrifica cuando cae un rayo. Cerca de la residencia, pues, la unidad tiene un LED aquí, donde pueden ver aquí. Ahí se enciende esta bombillita verde, donde está instalado. Y significa que está protegiendo lo que es la residencia. Por lo menos este es el modelo HEP-1080, de la Schneider Electric. Pues, esa bombilla va a permanecer encendida verde cuando él está protegiendo lo que es el panel y la residencia como tal. Cuando cae un rayo cerca, o un bajón, o una alza en el voltaje, él internamente, el mecanismo, aguanta lo que es toda esa carga, hasta 80 kilomperes. Muchas veces, pues, la unidad deja de encender la luz. Eso significa que ya hizo su trabajo y protegió lo que es los equipos y los enseres eléctricos de su residencia. Ese es el trabajo de esta unidad. Se sacrifica, pero te protege todos los equipos electrónicos. Y todos sabemos que la casa promedio tenemos sobre $1,500 a $1,800 dólares en seres electrónicos. Pues, está la computadora personal de tu oficina, está la laptop de tu hijo o hija, si tienes uno o dos hijos. Tienes el módem, tienes secadoras de plato, que también son equipos vulnerables a los rayos, por la razón de que son equipos electrónicos. Adicional a eso, pues, tenemos TV. Muchas residencias tienen más de dos televisiones. Y a eso seguimos sumándole los equipos electrónicos. Y sabemos que muchas veces pasamos de $1,500 y hasta $2,000 y $3,000 dólares. Y esta unidad, pues, le va a servir para proteger todos esos equipos. Y sabemos que si te va a proteger todo ese equipo de un rayo, como he tenido clientes de que me han dicho que le ha caído un rayo cerca y le ha quemado mitad de sus enseres, perdiendo grandes cantidades de dinero. Así que les recomiendo que compren Search Protection para su residencia. Por lo menos este es de $80. Pero viene otro que es de $50 que es más económico, que es de la misma marca también. Abajo en el link les voy a estar dejando la información para las personas interesadas en esta unidad para que puedan obtenerlo. Y si necesitan este consejo o necesitan ayuda, pues, me comenten abajo en los comentarios. Adicionales, suscríbanse en el canal, porque si se suscriben al canal, pues, van a estar recibiendo videos informativos como este. Así que yo les recomiendo el Schneider Square D Modelo HEP D80. Así que, si tienen preguntas, pues, no se molesten en preguntar, porque en verdad estamos aquí a sus órdenes. Y nos vemos en el próximo, así que, chao.